Alfredo, bueno, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando aquí hoy. Se está haciendo entrega de un premio a una niña que se llama Marta, que compró las telas en el mes de mayo y ya creo que hace varios años la he hecho tiles de moda. Y yo sé que en el material yo hago el diseño y la señora queda premiada. Cuéntanos un poco por qué eliges textiles y modas. Porque tienen buena calidad, buenos materiales, surtido y están con las tendencias de lo que está viviendo en un mercado a nivel internacional. ¿Cuáles son las tendencias que vienen para este segundo semestre del año? Aquí no se maneja en estaciones, aquí no se maneja más que todo la necesidad de la cliente. Yo pienso que es más que todo la necesidad de la cliente la que yo manejo. ¿Qué le recomendarías a una señora para que se vestigiera o se pusiera? El mejor consejo que le digo es, ponte lo que te queda bien, no lo que te gusta. Eso es lo que yo le recomiendo a todas las clientes, para que no se sientan ni disfrazadas, ni se sientan cuchibarby, sino que se sientan como una señora y la joven también, de acuerdo a las ceremonias que va a estar haciendo. Un saludo muy especial para la gente. ¿Qué pasa? Estamos en español, aquí no estamos en Estados Unidos, hablen en español. ¡Es tan divino! ¡Gracias! ¡Gracias!